So, hola a todos, soy Wideronan y estoy acá en un nuevo episodio de Knife Speed Most Wanted de la serie Giratina. Así es, gente. Oh, Dios, qué horrible canción que es esta. Voy a subir el volumen. Bien, una vez subido el volumen, continuamos. Y bueno, a ver, le subí el volumen, aunque esta canción es horrible. En fin, gente, estamos acá en el episodio número 18. Sí, creo que es el 18. Oh, bien, estamos en una carrera de radar. Y wow, llevamos 18 episodios. Hace muchísimo que no grababa esto, esto. A ver, les voy a decir cuándo estoy grabando esto. A ver, espera un momento que tengo que... Ahí está, muy bien. Me pica la oreja y no me voy a rascar. Vamos primeros. A ver, acá tengo que hacer un buen salto. Bien, y bueno, a ver, estamos acá jugando en el episodio número 18 después de muchísimo tiempo que no nos jugaba. No se da ni idea. No jugaba directamente. No grababa hace, creo que, dos semanas. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba metido en los estudios. Y bueno, eran los exámenes finales de la universidad. Bueno, no son finales. Son dos exámenes. Bueno, en fin, estaba riendo exámenes en la universidad. Y esos son exámenes a los que le tengo que prestar atención. A todo esto se le sumó la falla de internet. O sea, internet no va horrible, horrible, horriblemente mal. Y... Bien. Creo que seguimos yendo primero. Internet no va totalmente mal. ¿Por qué? Pues, hay veces que mi proveedor de internet me dijo que era simplemente por unos cortes de luz que habían pasado por la zona, que habían afectado al... ¡Ah, internet! Y bueno, eso provocaba los cortes. Pero, creo que el mundo conspiró a mi favor. ¿Por qué? Porque cuando tenía esos exámenes, bueno, yo tengo la computadora y al haber internet es como que yo me distraía. Y el mundo conspiró a mi favor para que yo pueda estudiar y bueno. Así son las cosas. Maldición, voy tercero. A ver, a ver. Me concentro un momento. Esperen un momento, a ver. Bien. 140. Y bueno, eso fue lo que pasó. Así que, no hubo episodio primeramente porque había un montón, o sea, un montón de cosas que tenía que estudiar. Y internet andaba para el lor, pero terriblemente mal. No pudo subir ningún episodio. De hecho, me frustré muchísimo. Tengo fotos en las que se muestran que tengo que esperar un montón para subir un video. Pasamos a la siguiente carrera y sigo hablando. Y bueno, eeeh... Sí, bien, perfecto. Hand of Blood. Y bien, estamos acá con el auto de... ¿Cómo les iba a decir? ¿Cómo se llama este tipo? Baron. Sí, pero modificado un poco. Así que, eeeh... Bueno, estaba diciéndoles... Bueno, eso fue por lo cual no subí hace un montón. Ah, cosas que puedo comentar. Uf, estas dos semanas pasaron cosas muy buenas. Eeeh, primeramente me fue muy bien en los exámenes y... Bien, me fue mejor de lo que pensaba. La verdad, ahora yo creo que uno lo habré desaprobado. Una de esas materias me la habré desaprobado, sinceramente, porque era la más difícil. Pero bueno, espero que las otras dos por lo menos pueda aprobar. Ya se los comentaré en el futuro cuando... Ya se los comentaré en el futuro. Mañana tengo que ver las notas de una de mis materias. Uf, y bueno. Estoy grabando esto primero de julio. Sí, el primero de julio... Uf, y... ¿Qué les voy a decir? Bueno, primero de julio era un miércoles. Miércoles en el cual iba a estar con Ruka hablando por Skype. Pero... ¿Cómo decir? Ese día, 30 de junio, era martes. Todo hermoso el día. Terminé de dar los exámenes. Llegué a casa, me arreglaron internet. Buenísimo. Había quedado para hablar por Skype al otro día con Ruka. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Argentina estaba jugando con... ¿Cómo se llama esto? Con Paraguay, ¿verdad? Creo que el 30 de junio estuvo jugando con Paraguay. Y acá en Argentina, como son muy futboleros, o sea, son muy amantes del fútbol. No digo yo, sino mucha gente alrededor. Bueno, muchos argentinos son amantes por el fútbol a morir. Y... Y digamos que se emocionaron y provocaron muchos cortes de luz. Y, bueno, cosas por el estilo. Cosas van, cosas vienen. Provocó la... El corte de luz de la central de donde me viene internet. Y, bueno, por ende, no tengo internet hoy, 1 de julio. El día en que iba a hablar por Skype con Ruka. Así que, Ruka, si estás viendo esto, quiero que sepas que esa es la razón por la cual no pude hablar con vos. Así que, lo lamento. Pero habrá otro día. En cambio, estoy grabando esto ya que, bueno, como no hay internet y no tengo nada mejor que hacer, bien. Además de que ya me deliviere de mis estudios, puedo... Bueno, me queda una sola cosa que hacer con mis estudios, que ya se lo comentaré en el momento. Pero, ahora tengo que... Ahora me puedo concentrar en jugar juegos como este, que es Hermoso. Así que, bueno, eso. ¿Qué más comentarles? Ayer, 30 de junio. Hermoso. Oh, yo como jugué a Agario, pero... Dios. Creo que fue el... La mejor partida de mi vida, de Agario. Bueno, eh... Sí. Un momento. Disculpen, es eso. Vino mi abuelo para preguntarme una cosa. Continúo. ¿Y qué les iba a decir? Ah, sí. 30 de junio, ayer. Estuve jugando la mejor partida de Agario de mi vida. Y, Dios, qué hermosa que fue. No sé si ya lo estaré subiendo. Son muchas partes. Así que, supongo que... Oh, policía. Bien, policías. Entonces, estaré subiendo esto después de... Estaré subiendo esto antes que... Estaré subiendo este video de Night for Speed antes de subir las partes de Agario. Seguramente. En fin. Estamos en una persecución. Perfecto. Ya estoy a punto de terminar esta carrera. Y cuando la termine, vamos a hacer una persecución para si juntamos lo que tenemos que juntar. O sea, las Milestones. Ya saben, para retar al próximo jefe, que es Errol, necesitamos un poco de dinero. Pero, no, necesitamos botín, carreras ganadas y Milestones superadas. Oh, sí, me salió una rima. ¿Y qué les iba a comentar? Ah, sí. Durante el tiempo en que no grabé... Uy. Ah, bueno, ya terminé la carrera. Durante el tiempo en que no grabé, lo único que hice fue aumentar mi nivel de búsqueda. Ejemplo. Ven a la izquierda que ahora tiene dos. Bueno, en el video anterior tenía uno nomás. ¿Por qué? Porque me... Oh, perfecto. Me sería mucho más... Me es mucho más fácil conseguir más rápido las cosas si tengo un nivel de búsqueda más elevado. Así que es por eso por lo cual conseguí... Bien. Oh, por Dios. Qué velocidad que tengo. Dios. Miren esto, miren esto, miren esto. Ay, cómo me encanta la velocidad. Así se llama este juego, después de todo. Need for Speed. Ahí está, hay otro. Hay otro cozo. A ver. Milestones. Golpear a un vehículo policial. Escapar en menos de 3 minutos. Ya voy golpeando a 5 policías. Ahí hay otro. Muy bien, vamos a ir con un nivel de búsqueda de 3 ahora. Así que a ver. Uy, destruí un montón. Muy bien. Muy bien, estoy consiguiendo un montonazo de botín. No me acuerdo cuántas miles eran necesarias para llegar a retar a Air. Pero creo que eran 4. O 5. Uh, bloque policial. Ejemplo, acá puedo golpear a muchísimos policías. Me agarraron, maldición. Ok. No hay problema. ¿Alguna vez me iban a agarrar? Creo que es la primera vez que me agarra. Maldición. Ok. Oh no. Me pixelé en la cara. Soy un Minecraft. Ok. Es la primera vez que me arrastran en esta partida. Así que puedo pagar con dinero o puedo pagar con un marcador. Así que voy a pagar con un marcador. Porque tengo 3. Muy bien. Vamos a continuar con la persecución. A ver. No. Entonces, vamos a ver qué hacemos. Bueno, vamos a ir a otra carrera y después vamos a hacer las cosas de las infracciones de nuevo. Bien, estamos en una carrera de radar. Así que tenemos que conseguir mayor velocidad como en la primera. Así que... A ver, creo que no me queda nada más por comentarles. No, después todo son cosas personales. Ajá. Nivel de búsqueda con 2 y casi a 3. Así que vamos a aumentar con nitro. Bien, perfecto. Casi 169. Perfecto. Policías. Uf. Sigo primero por poco. Por ahora. A ver si me cruzo con policías sería buenísimo. A ver. Bueno, tuve mucha suerte de que... ¿Qué les voy a decir? No, bueno. Por lástima me agarraron en la anterior. Pero bueno. Son cosas que pasan. En algún momento me iban a agarrar. Sería un poco aburrido si nunca me agarrasen. O sea. A ver. Me pica la nariz. Me pica la nariz. Ajá. A ver. Ahora le ponemos el nitro. Y... Y... 160. 180. Maldición. Qué velocidad. Se me había quedado tildado un momento. Oh, Dios mío. Qué raro. Bien. Se me había quedado tildado un momento. Disculpen eso. Seguramente habrán visto un corte. Pero no lo pude evitar. Es simplemente porque el Fraps creo que me... Se había quedado tildado porque... No sé. Por el Fraps. Eso es todo lo que les puedo decir. No encuentro el motivo ahora. Si me pidiesen un motivo específico ahora mismo rápido no les podría decir. En fin. Lo importante es que nos encontramos con unos policías. Y ya tenemos... Ahora... Apenas termine la carrera. Gane o pierda. Voy a ir contra los policías para seguir la persecución. Así que... A ver. Sí. Vamos bien. Buena velocidad. Bien. Sigo yendo primero. Y... A ver. Hay más policías. Perfecto. Hay más policías. Ahora... Oh. Acá hay otra policía. A ver si la puedo golpear. Bien. ¡Ush! Uy. Bueno. Llegamos a un nivel de búsqueda de tres. El máximo. Bueno. El máximo por ahora creo. ¡Cosa! Y como pueden ver los coches de policías han cambiado. Ahora volvieron... Están los coches de los policías estatales. Creo que se llaman así. Bueno. Esto se está poniendo muy duro. Así que... Oh. Dios mío. Me van superando. Me van ganando. Tengo que llegar a la meta rápido. Ajá. Sí. Llegué primero. Ganador. Muy bien. Nah. Imposible. Ah. Muy bien. Muy bien. Eso estuvo muy cerca. Muy bien. A ver. Concentrémonos. Concentrémonos. Sí. Acá. Este no puede fallar. Este no puede fallar. Ahí está. Bien. Los agarré a todos. Ahí está. Los agarré a todos. Lo logré. Uf. Lo logré. Completé dos milestones. A ver cuántas son requeridas. Son requeridas cuatro. Y ya conseguí tres. Bien. Vamos a hacer esta carrera. Así que. Vamos a ver. ¿Y qué les puedo decir? Uf. Eso estuvo muy cerca. No sé por qué habrá pasado esa cuestión de que se me tildó justo cuando estaba huyendo. Se me tildó un momento en la pantalla. Como lo habrán visto. Seguramente habrán visto un corte ahí. Supongo que habrá sido simplemente porque como el rendimiento de mi PC no es la mejor del mundo. Y al tener abierto fraps durante mucho tiempo. Simplemente pasó un error de que se me quedó tildado. Así que. Qué sé yo. No sé cómo explicarles. A ver. Piensa. Creo que tengo algo que comentarles. A ver. Voy a intentar pensar. A ver. Piensa. 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 Ah sí. Iba ahí. Hoy. Hoy. Miércoles iba a ir a ver una película de Dragon Ball. La resurrección de Freezer. Pero no quería ir solo. Así que. No fui. Porque no quería ir solo. Suelo ir a películas muy... Seguidamente suelo ir a películas solo. De hecho últimamente. La última película que vi fue la de Naruto. Fui solo. Porque estoy más acostumbrado a ir solo. Aunque suene un poco Forever Alone eso. Pero. Bueno. Esta quería hacer una vez. Quería hacer una excepción. Porque como Dragon Ball Z le gusta a mucha gente. Y tengo muchos amigos que les puede llegar a gustar. Y les puede llegar a interesar la idea de venir conmigo al cine. Más que nada por Dragon Ball. Bueno. Pues. Decidí hacer una excepción. Y voy a ver cuándo es que puedo ir con alguien. Quizás mañana. Oh Dios mío. Ahora que lo recuerdo. Tengo que llamar a cierta persona. Muy bien. Gracias por recordar Nacho. La verdad es que este auto se maneja... Uy. La concha de su madre. La verdad es que este auto se maneja muy muy bien. Digo. Tengo que admitirlo. Ya sea en primera persona o en tercera. Así que. Sí. Fuá. Justo terminé cuando terminé la canción. Muy bien. Con buena precisión. Y bueno gente. Así se termina este episodio de la serie Giratina. Vamos a hacer una última cosa antes de terminar el episodio. Así que. Bueno. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Y. Bueno. Nos veremos en el próximo episodio. Supongo que lo grabaré. Apenas termine de grabar este episodio. Agarro. Muevo unas cosas. Y ya terminé. Empezaré a grabar el próximo. Así que. No. Muchas gracias por verlo. Y sin nada más que decir. Me despido. Adiós. Bien. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Y de ser así. Puedes dejar un like. Y suscribirte si lo deseas. Si quieres ver el próximo episodio. Puedes tocar el enlace en la pantalla. Y también puedes visitar una muy buena dibujante. Tocando la imagen en pantalla. Sin nada más que decir. Me despido. Adiós. 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 ihrem Gracias por ver el video.